¿Dónde tú en el otro, ves? ¿Qué pasa? No, 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 me siento ahí, me siento, me siento, ¿dónde tú? Keylon, contigo funcionará esto, o sea, conmigo No, no has sido agraciado conmigo muchas veces No, la verdad es que yo, no, pero yo nunca he sido muy agraciado en este juego ¿Cómo que no? Y cuando sacaste piticero al toque A Kiki A Kiki, a Kiki, dilo, dilo, a Kiki Fue a Kiki, me cae la boca Fue a Kiki Me salió en el permanente no sé qué, y tiré dos o tres singles más Y me salió una Kiki Dilo, muchas gracias Qué bonita furina cuando la pones en el Kiki Tú sí que eres bonito Me gusta más el diseño en... No sé cuáles dos es Mark tampoco ha matado a esta planta A mí me molesta un traje negro El traje negro, sí, pero es que el traje negro es cuando Tiene la esto inútil, o sea La que cura Ha ido, ha ido, ha ido Oye, necesito el post Donde decían estaban las flores, bro Joder, macho Yo lo tengo en me gusta El bicho este me va a dar por culo No, no, mate esa... Hay que matarlo ¿Sabes lo mejor? Que ahora puedo hacer como hizo Mark con el Nubinet el día uno O saltar como un delfín ¿El qué? ¿El qué? ¿El? Saltar como un delfín Oye, este puzzle tiene pinta de ser un pastel, eh, pero... Oye, este puzzle tiene pinta de ser un pastel, eh, pero... Necesito toda vuestra energía, concentraos Ah, ¿qué haces para vela? Es una medusa gigante Espérate, yo no tengo a Nubinet para sentarme aquí, o no Claro, ¿no tenéis un amiguito de Furina, o no? Yo qué sé, ¿quién es amiguito de Furina? Pues Nubinet, tío Linei no cuenta, ¿no? Ah, tampoco lo tengo Pero si Linei es auto, eh Ya, ya, ya Vamos para allá En fin, gente Tengo miedo Bueno, tengo miedo Tengo 317 deseos, Pity56 Tiene que salir pronto Pero tiene que salir esta Porque yo quiero dejar de tirar Porque tengo muchas guachas que sacar, ¿vale? También siento que tengo muchas gemas que sacar De exploración y de historia que aún no he hecho Uff, vamos para allá Le damos en tres Dos Uno Sesenta y seis A ver Damos en el siguiente Está en el siguiente Ya Claro, tengo aún el... Soy gilipollas He cambiado al wallpaper en Jain Y he visto el wallpaper que tenía activo de Furina Y he dicho Uff, uff De donde no De donde no De donde no De donde no, ahí, bro No, todo es increíble ¿Qué pasa, Miri? ¿Cómo estamos? ¡Toma! Que fácil es este juego Nada, salida a la base Oye, ya está bien Que más me va el PC, tío Tengo que formatearlo Tengo que limpiarlo Tengo que... Tengo que... No, claro que aquí no salía Vale, no Era culpa mía Aquí no salía lo de siguiente ¡Venga! Pite, sesenta y seis Que llevo sin tirar aquí Pfff Dale, dale, gancha Pues no está en el siguiente Setenta y seis Doble cinco estrellas Hostia, no he puesto dos ¿Vas a llegar a Jarpit, tío? Que como yo con tu paz No he puesto la opción de doble cinco estrellas Salud Gracias ¿Dónde están las flores estas, tío? Que no las encuentro, flaco Setenta y seis Yo creo que están por abajo Este es el legendario ¿Es un suelo o una polla aquí? Este es el legendario Sospiti, eh O sea, no sé si es un suelo O sea... No, no, aquí no hay No me sale la opción Ahí está Setenta y seis ¡Ay! Setenta y siete ¡Ay! Es que dijiste Quiero ser como Mark Quiero ser como Mark Quiero ser como Mark Pues venga A mamar ¡Mama! Durísimo Nah, le va a salir doble Le va a salir doble Le va a salir doble ¡Qué triste estoy! Estoy muy triste Espero ser porque Tengo un montón de delay En tu stream Pero lo acabo de ver Sí, te estoy compartiendo No, no, pero quería ver tu rex De tu cara Mira, no estás, loto Oye Porque no te va a salir Porque no te va a salir Eso es verdad Eso así Eso así Eso así Ahí va Pues nada, os doy la previ Os doy la previ Pau es Dios Toma, no me ha salido Soy un mierda Siempre soy un pringado, tío Siempre soy un pringado Siempre soy un pringado Vaya 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 Ahora no dices nada Vaya Me callo, me callo, me callo Ahora no dices nada Me callo, me callo, me callo Qué pereza de pavo, tío Qué puta pereza, tío Ahora no, ¿no? Ahora nos callamos Me callo, me callo, me callo Me callo mucho Oye ¿Cómo la topaz? Puta topaz de mierda, tío Qué asco da, es loco ¿Cómo la topaz? ¿Cómo la topaz? Tienes un multiarma Uno o dos o tres Estamos bien A ver Mira de dónde vas Si eso te renta llegar al cinco estrellas No, no, no Tengo un PT cero Con cinco estrellas Mira Bueno, no pone datos por algún motivo Bueno, como no sé si me está mintiendo Llega al cinco estrellas Mira yo Tenía PT 16 Iba a salir en el primer match Pero es que no pone datos No sé por qué Tú tira, bro Porque me saqué la armada yaca Tira a par de ellos, bro Yo también me saqué la armada yaca La última Y tengo 300 Puedo tirar un poquito ¡Ojo, Potato! Al menos tienes salud Tío, es Potato Al menos tienes salud Bueno Algo parecido Grande Sí, la salud O sea, si lo sacan en early PT Pero muchísimas gracias, Potato Eso ya no es ni early, cabrón Eso es para el móvil, chicos Eso es como un doble 5-3 Eso es como doble 5-3 Estoy de acuerdo, sí Me ha salido en el 11-12 o algo así ¡Pum! Vale, ya estoy contento Ya no me hace falta Ya aunque... Bueno, a ver Preferiría que no me saliese un arma de mierda Pero ahí está Adonis, muchas gracias por el follow Muchas, muchas gracias Oye, el bicho de Furina Es agua nivel No le puedo pegar con agua Me gustó bien el arma, ¿no? Sí Eh... Sí Oye Me como el Harpiti en la mano El bicho de Furina es nivel No puede pegar ¡Eh! Grande Me como el Harpiti en la mano Le pego con la juta Yo he ido Najida Chanling Hostia Hazuja Y algo ¡Joder! Oye Me salgo de llamada, ¿eh? ¿Por qué? Porque me estáis jodiendo Se viene, ¿eh? Carco de ambos Como a mí ¿Sabes qué pasa? Que una Claymore Te tendría de puta madre ¡Cállate! Una lápida de R3 ¡Vamos! ¡Sale, bro! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Ya! ¿Sabes el rollo? Que tampoco me da tanta tal Porque no va a tener ni a Furina Ni a la arma subida Está dentro de dos meses No, a Furina sí Que no soy como tú A la arma subida 200 deseitos Para lo que se viene Yo me tengo que ir Que tengo reunión ¡Dale! ¡Venga, pibe! Bueno, vamos hablando Venga, anda Chao, 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 chao Chao, 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 chao Venga, ¿nadie más quiere tirar, bro? Quiero ver más desgraciado Ya estamos, ya estamos Ya estamos Y me ha salido una Una que yo quería Vamos bien Lupesillo, lupesillo Lupesillo, lupesillo Joder, la puta bestia, tío Mark ha tirado ya Y efectivamente Le ha salido Porque Mark no podía hacerlo de otra forma Mark, cuando está en Keylon Es imparable Sin Keylon, bueno Bueno, y tú Con nadie No hace falta a nadie Para sacar cosas en Pity 1 A ver, a ver Nos ageremos, eh Nos ageremos Nos ageremos Que me he comido Dos Harpitis Y un muy horrible Dos Harpitis Aceptando un 25% Del arma Por la puta cara Mira, pero vamos a editar el Y Harpitis 0 Así que deja llorar Maleta, perro Has empezado con Mark Y me ha asustado ¡Suscríbete al canal!